Muy buenos días con todos los asistentes. Por favor, tomemos por favor ubicación en la sala que vamos a dar inicio a la jornada de este día. A nombre del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada del Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Queremos agradecer de especial manera a todas las personas que el día de hoy también asisten a este foro. En esta ocasión vamos a iniciar la jornada con la Mesa 3, cuyo temática es Experiencia sobre Aseguramiento de la Calidad de las Instituciones de Educación Superior. El moderador de esta mesa es el doctor Nelson Medina, a quien le pido por favor nos acompañe en la mesa central. Le va a acompañar a él el señor Wilson Rojas de la Universidad Técnica de Machala, a quien le invito también a pasar hacia la mesa, el señor Dani Navarrete de la Universidad San Francisco de Quito. Y la señora Liliana Montenegro de la Universidad Politécnica del Carchi, que en unos momentos más se une a la mesa. Doctor Medina, les recordamos a los ponentes que tienen 20 minutos para su exposición. Nuestros compañeros van a estar en lo largo de la sala entregándoles tarjetas para que puedan hacer sus preguntas. Reiteramos nuestro pedido de que las preguntas sean concisas para poder dar lectura literal a sus inquietudes. Sin más, le doy la palabra al doctor Medina y damos inicio a esta mesa. Muy buenos días, señores, 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 asistentes a este foro. Para continuar con la... ¿Quién quiere desviar? Bueno, otra vez buenos días a todos los asistentes a este foro internacional sobre experiencias de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Esta mañana, continuando el foro, tenemos esta mesa redonda que tiene como objetivo que algunos miembros de universidades hermanas compartan con nosotros sus experiencias de aseguramiento de la calidad de sus instituciones. Tenemos tres colegas que van a participar en esta mesa redonda que son el ingeniero Wilson Rojas de la Universidad Técnica de Machala. El ingeniero Rojas es magíster en educación superior por la Universidad de Ciego de Ávila de Cuba. Ingeniero en agronomía y veterinaria por la Universidad Técnica de Machala. Y fue responsable del equipo que lideró el proceso de acreditación y recategorización institucional de la UTMACH y actualmente es director de evaluación interna y gestión de la calidad de dicha institución. También estará con nosotros la doctora Liliana Montenegro de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi que como nos dijo Paola, parece que tiene algún pequeño problema en llegar, pero que en unos minutos estará aquí. La doctora es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Magíster en gestión logística y transporte multimodal por la Universidad Central del Ecuador. Magíster en diseño curricular y evaluación educativa por la Universidad Técnica de Ambato. E ingeniera en comercio exterior e integración por la Universidad Tecnológica Quinoxial. Actualmente se desenvuelve como vicerectora de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en Ecuador. Y por último, tendremos también al ingeniero Danny Navarrete de la Universidad San Francisco de Quito. El ingeniero Navarrete es máster en Industrial Quality Engineering por la Universidad de Illinois, Estados Unidos y máster en Ingeniería de Alimentos por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es director de mejoramiento continuo y acreditación institucional. Es responsable de la creación e implementación del plan de optimización de procesos para la USFQ, que implica la elaboración, análisis e implementación de proyectos de mejora de procesos a nivel institucional con enfoque en mejoramiento de calidad, productividad y flexibilidad. Bien, con estos antecedentes entremos en el debate, así que doy la palabra al ingeniero Wilson Rojas. Muy buenos días, queridos amigos. Muchas gracias por esta oportunidad que se me brinda de compartir algunas experiencias de lo que se ha hecho y también por la oportunidad de aprender de todo lo que proponen, de las experiencias que traen quienes han participado en este foro. Voy a hablar acerca de la complementariedad del sistema de gestión de la calidad de la educación superior ecuatoriana y el sistema de gestión de la calidad basado en ISO 9001, considerando el caso de la Universidad Técnica de Machala. La Universidad Técnica de Machala está ubicada al sur del Ecuador, en la provincia del Oro, una de las más ricas de nuestro país. Se creó allá por 1969, luego de una lucha del pueblo machaleño y orense que costó inclusive sangre de próceres para poder concretar este caro objetivo, puesto que había la negativa oficial para que se cree la universidad. Ahora, avanzando en el tiempo, tenemos que en el año 2010 la Universidad Técnica de Machala obtuvo una categoría C luego de la evaluación institucional. En 2013 bajó a categoría D, motivo por el cual tuvo que aplicar un plan de fortalecimiento institucional, implementó un proceso de autoevaluación, inició con la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en ISO, eso fue del año 2014. En este marco realizó en 2015 dos auditorías internas que permitieron la identificación de puntos positivos, de desviaciones del proceso, no conformidades que fueron atendidas a través de acciones correctivas, preventivas y algunas correcciones también. Eso nos preparó para la evaluación externa, mucho más cuando el proceso de autoevaluación fue acompañado por técnicos, por asesores del SEACES y también por técnicos de otras universidades, profesores pares. Lo que nos preparó muy bien para la evaluación externa que se realizó entre agosto y noviembre de 2016, fruto de lo cual la Universidad Técnica de Machala obtuvo su acreditación y también la categoría B, pasó de categoría D a categoría B. En febrero de 2017 la Universidad Técnica de Machala obtuvo la certificación internacional ISO 9001-2008. Muchos factores confluyeron para que se logren estos caros objetivos de la Universidad Técnica de Machala. Entre ellos, el liderazgo de las autoridades, el empoderamiento del equipo humano, los procesos de autoevaluación que fueron tomados en serio, diseño de instrumentos, la toma de información, la contrastación de la realidad frente a un referente preestablecido, la toma de decisiones, considerando los resultados, pero también influyó la implementación del sistema de gestión de la calidad basado en ISO. Y creo que este ha sido uno de los principales elementos que han incidido en la mejora de la eficacia y los resultados obtenidos por nuestra universidad. La implementación de los sistemas de gestión de la calidad se ha asociado de manera tradicional a procesos productivos, a procesos industriales. Es común encontrar sistemas de gestión que tengan certificaciones y hasta premios de la calidad en actividades como la manufactura, producción de alimentos, industria farmacéutica, la gestión. Mientras que en áreas como la salud, la gobernanza, la educación, se cuenta con normas específicas. No se le llama clientes a quienes reciben un servicio de salud, ellos son pacientes. No se les llama clientes a quienes reciben un servicio educativo, ellos son estudiantes. Sin embargo, ISO denomina clientes, define clientes como la persona o proceso que recibe o puede recibir el fruto de un proceso. Y esto es aplicable a cualquier organización independientemente de su naturaleza o su razón de ser. El concepto de clientes a veces genera ciertos requemores porque está asociado al lucro y en las instituciones de educación superior, pues ustedes saben, no puede haber lucro. En esta última década, los sistemas de gestión de la calidad en servicios públicos se han fortalecido y en la educación superior no ha sido la excepción. Tenemos documentos orientadores como el IGUA-2, que salió en el año 2013, que proponía directrices para la implementación de ISO 9001-2000 en la educación. Tenemos también en la actualidad la norma ISO 21001, sistemas de gestión para organizaciones educativas. Instituciones de educación superior ecuatorianas han implementado con éxito y hasta certificado sus sistemas de gestión de la calidad basados en ISO, en unidades académicas, en carreras y también a nivel institucional. El Estado ecuatoriano, a través del SES, la CENESID, el SEACES, ha contribuido a la construcción y el fortalecimiento de una cultura de calidad en la educación superior, a través de la creación y control de la ejecución de normas, a través de la implementación de modelos de evaluación institucionales, de carreras, a través de la implementación de procesos de evaluación, acreditación, aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad de las instituciones y las carreras es un requisito para las IES, que está contemplado en los artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Constituyen validación y certificación de la calidad de las IES de una carrera o de un programa sobre la base de una evaluación previa con el fin de garantizar la gestión eficaz y eficiente. Mientras tanto, la implementación de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica que toman las instituciones, que garantiza el cumplimiento de requisitos, cuando se necesita demostrar que se puede proporcionar productos y servicios que satisfacen a los clientes, productos que cumplen con requisitos legales, que a su vez permiten incrementar la satisfacción de los clientes y partes interesadas por medio de la aplicación eficaz de su sistema de gestión de la calidad. Ahora, aunque el origen y la naturaleza del sistema de gestión de la calidad basado en ISO y el que proponen las instituciones oficiales de la educación superior ecuatoriana son distintos, no se contraponen, no se excluyen. Desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, son complementarios. No se trata de que se maneje independientemente, que se maneje de manera paralela, grupos de objetivos, procesos, indicadores, procedimientos, documentación, sino que se lleve un solo sistema que integre todo esto en un solo sistema capaz de manejar su sistema en la educación superior, en las instituciones educativas. Ahora, ¿qué es lo que tiene un sistema de gestión de calidad para que contribuya a mejorar la eficacia y que contribuya también a los procesos de acreditación? Pues tiene muchos elementos. Están los principios de gestión de la calidad, el ciclo PHBA, la gestión por procesos, la política, los objetivos de la calidad, los procedimientos, el control a través de indicadores, los esfuerzos por convertir los requisitos de los clientes en las características del servicio que oferta la institución, la aplicación de herramientas de calidad, acciones correctivas, preventivas, en fin, el pensamiento basado en riesgos. Todos estos elementos contribuyen a mejorar la eficacia. Voy a tratar de caracterizar algunos de estos elementos. Quizá uno de los más importantes sea el ciclo PHBA. Es muy conocido planear, hacer, verificar, actuar. En la primera fase se planifica, se establece qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo, con qué recursos, en dónde. Las IES planifican en todos sus procesos. Especialmente cuando se establece la misión, la visión, cuando se elabora el plan estratégico, los planes operativos, cuando se establece el marco jurídico, cuando se planifica los recursos, cuando se promueve la pertinencia en las carreras, en la institución. Sin embargo, la planificación muchas veces se ha tomado como el cumplimiento de un requisito. Se planifica porque es una tarea, se entrega el plan y hasta ahí se cumple. Muchas veces no se planifica con la intención de cumplir lo planificado, pero se planifica. El siguiente paso, la siguiente fase, hacer. Implica realizar las cosas, ejecutar de acuerdo a lo planificado. Se manifiestan aquí los diferentes roles, el acompañamiento de los directivos, se recomienda la utilización de tableros de control, si es posible, automatizados. ¿Cuáles son los documentos asociados a la fase de hacer? Los registros, tal como en la fase de planear. ¿Cuáles son los documentos asociados en la fase de planear? Los planes, los programas, los proyectos, las hojas de ruta. En la segunda fase tenemos el problema de que no todo lo planificado se ejecuta. Muchas veces las cosas que se realizan se hacen por improvisación. Muchas veces las cosas planificadas se retrasan o no se cumplen cuando las autoridades, cuando las instancias de decisión tienen que elegir entre lo urgente y lo importante. Ya en la fase de verificar, tenemos que preguntarnos si los resultados se han logrado de acuerdo a lo planificado. Se hace el seguimiento, la medición, se contrasta si lo que he obtenido está de acuerdo a lo que planifique. Ahí tenemos varios ejemplos. Tenemos la evaluación institucional, la autoevaluación. Tenemos seguimiento a graduados, seguimiento al sílabo, seguimiento de prácticas preprofesionales. No obstante, si todo lo planificado no se ejecutaba, no todo lo ejecutado se evalúa. Y ya no se va cumpliendo el ciclo PHBA. En la siguiente fase, actuar, se hace el análisis de los resultados. ¿Qué fue lo que salió bien? ¿Qué fue lo que salió mal? Lo que salió bien, debo consolidarlo, debo documentar para que continúe de esa manera en los siguientes ciclos. Lo que no salió de acuerdo a lo esperado, tiene que someterse a un análisis, establecerse las causas para eliminarlas y de esa manera evitar que se sigan repitiendo esas situaciones. Problema, no todo lo planificado se ejecuta, no todo lo ejecutado se evalúa, no todos los resultados de la evaluación se utilizan para el análisis y la mejora continua. Sin embargo, el PHBA es una de las herramientas más potentes de las que disponen las IES para el aseguramiento de la calidad. Otro de los elementos fundamentales a la hora de asegurar la calidad basándonos en ISO es la aplicación de los principios del sistema de gestión de la calidad. Siete principios. Enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque a procesos, mejora, la toma de decisiones basada en evidencias, la gestión de las relaciones con las partes interesadas. Es muy importante, desde mi punto de vista, el primero, el enfoque al cliente. El enfoque al cliente implica cumplir los requisitos del cliente y tratar de exceder sus expectativas. Ahora, este enfoque es doble, porque tiene que tratarse los elementos esenciales inmediatos, el aquí y ahora, y también la prospectiva para que sea completo. Cuando decimos cumplir los requisitos del cliente, identificamos, ¿y quiénes son nuestros clientes? Estudiantes, empleadores, los gobiernos seccionales, el gobierno nacional, la comunidad entera. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Qué esperan ellos de nosotros? Nuestro país, los países de nuestro entorno, están atravesados por problemas como desnutrición, problemas en educación, en salud, falta de equidad, falta de acceso a las universidades, en fin, que muchas veces marcan la agenda inmediata de las universidades. Sí, hay que tomar en cuenta esas porque son expectativas reales, son necesidades reales, son necesidades de nuestros clientes reales. Pero no podemos dejar de lado, no podemos perder de vista la prospectiva. ¿Hacia dónde va la ciencia? ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Hacia dónde va la sociedad en el mundo en los próximos 10, 15, 20 años? ¿Qué estamos haciendo en nuestras instituciones de educación superior para que nuestros graduados se inserten con éxito en esa sociedad que es inminente, en esos cambios que se vienen? Esas también son expectativas de nuestros clientes. Y desde este principio de la calidad de enfoque al cliente, vamos a cumplir lo que esperan que hagan las universidades. Por eso creo que el enfoque al cliente es otra manera de llamar a la pertinencia. Compromiso de las personas. La calidad en las universidades no la hace solamente el rector, no la hace solamente el decano. Todos participan, desde el consejo universitario hasta la persona que hace la limpieza todos los días. Deben estar empoderados, deben estar capacitados para que se puedan cumplir sus actividades y que generen valor. En fin, los principios de gestión de la calidad son otra herramienta importante a la hora de mejorar la eficacia de los procesos y garantizar la acreditación. El enfoque de procesos en las instituciones educativas de nivel superior. La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y la eficiencia de la organización en el logro de sus resultados previstos. Y tenemos aquí el esquema básico de un proceso. Tenemos allí las fuentes de entrada, la entrada, actividades, salidas, receptores, que son los proveedores, insumos, procesos, productos y clientes. Es importante señalar que los procesos son actividades que deben generar valor. Si una actividad no genera valor, está de más. Un sistema de gestión de la calidad que hace más burocrático el manejo de la institución, que se llena de procedimientos, que se llena de requisitos, que se llena de documentos muchas veces innecesarios, está generando trabajo extra para la institución. No está ayudando. Un sistema de gestión de la calidad tiene que ayudar, tiene que hacer más liviano el manejo de la institución. Si su sistema le sirve para hacer más engorrosos los trámites, tiene que revisarlo. En gestión de la calidad, todo lo que no ayuda, estorba. La calidad de los productos y servicios está en función de la calidad de los insumos y de los procesos. Por eso es importante controlar las variables de entrada, las variables de los procesos, aunque también la calidad está en función de la satisfacción de los clientes. Y esta no la podemos controlar, la podemos medir, sí, la podemos orientar, la podemos educar quizás, pero no la podemos controlar. Otro de los elementos fundamentales a la hora de mejorar la eficacia es la aplicación de procedimientos. Procedimientos entendidos como la manera en la que se realizan las actividades y nos han ayudado mucho. Por ejemplo, teníamos muchos problemas. Teníamos problemas de que no se sabía dónde estaba la documentación, quién era el responsable. Muchas veces no sabíamos si el documento que estábamos utilizando era la última versión o si ya estaba obsoleta. El sistema de gestión de la calidad nos ayudó a organizar la documentación. Generamos listados de documentos que identifican la denominación, los responsables, la ubicación, el control de las versiones y fechas de actualización. Asimismo con los registros. De pronto les pasó también a ustedes que en sus oficinas tenían muchísimos documentos y registros que no los lee nadie, que no los utiliza nadie y no se sabe hasta cuándo van a estar ahí. La aplicación del procedimiento de control de registros ayudó a identificar la denominación, tiempos de retención, protección y disposición final. Implementamos un repositorio digital donde constan todos los documentos de la institución. Todos pueden tener acceso a los documentos que les haga falta a través del sistema informático. Estandarizamos muchos procedimientos en las unidades académicas. Podíamos tener casos de que en una unidad académica se matriculaba de una manera, se pedía ciertos requisitos y en otra se matriculaba de otra forma. Se pedía otros requisitos, otros plazos, otras instancias de aprobación. Hemos estandarizado muchos procedimientos de la universidad y además de los seis obligatorios del sistema, hemos tenido otros que están aquí algunos ejemplos. La política, los objetivos de la calidad son importantes también en el logro de la eficacia. La planificación de los objetivos ayuda a la identificación de los resultados, los requisitos de los objetivos, que sean coherentes, que sean medibles, que tengan en cuenta los requisitos aplicables, que sean pertinentes, que se les dé seguimiento, que se comuniquen, que se actualicen. En la planificación se tiene que identificar qué hacer, quién lo va a hacer, cuándo, con qué recursos, cómo se evalúan sus resultados. Tenemos aquí algunos ejemplos de la operativización de los objetivos. Nosotros incluimos todos los indicadores del modelo institucional como objetivos de los procesos. De esa manera, están insertos en el POA, en el plan operativo, todos los indicadores y se garantiza que haya quien lo ejecute, se garantiza que haya recursos, que haya un plazo definido, se garantiza que se evalúen. Ustedes pueden observar aquí el indicador, el porcentaje de profesores, que tienen título de cuarto nivel. Aquí están las, son las mismas fórmulas del modelo de evaluación. En el caso de indicadores cuantitativos, tenemos también un indicador cualitativo en planificación estratégica. Hemos tenido que declarar elementos esenciales, elementos básicos que nos ayuden a la evaluación de indicadores cualitativos para eliminar la subjetividad. También hemos creado indicadores propios que nos ayuden a la gestión, muchos de ellos cuantitativos, muchos de ellos cualitativos también con sus propios elementos esenciales. Otra herramienta que ha sido muy valiosa es la aplicación de auditorías internas que son, que tienen elementos comunes con la auto-evaluación. Por ejemplo, en el diseño y prueba de instrumentos, toma de información, comparación del observado con el referente, identificación de fortalezas, debilidades, análisis de causas, herramientas de la calidad. Desde el aseguramiento de la calidad, basado en ISO, hacemos la meta-evaluación, la evaluación de la evaluación. Lo que sale bien lo aseguramos, lo documentamos, lo que no sale de acuerdo a lo previsto pasa por un análisis, implementación de acciones correctivas y preventivas. También, las acciones preventivas estaban en el modelo 2008 de ISO, ahora en 2015 ya no están, sino está el pensamiento basado en riesgos que determina los factores que podrían causar que los procesos y el sistema de gestión se desvíe de los resultados planificados. La aplicación del pensamiento basado en riesgos nos lleva a evitarlos, a asumirlos, para perseguir una oportunidad, a eliminar la fuente de riesgo, a cambiar la posibilidad o sus consecuencias, a compartir el riesgo o mantenerlo mediante decisiones informadas. En conclusión, los principios de gestión de la calidad, el ciclo PHBA, la gestión por procesos, estas y otras herramientas que están como parte de la norma internacional ISO 9001, contribuyen a mejorar la eficacia de los procesos y del sistema de gestión de la calidad y a la acreditación. Nos pasó a nosotros, no estoy hablando de memoria, ha sido una de las herramientas que más nos ha ayudado y también, como decimos que son complementarias, el cumplimiento de los estándares de la calidad asociados a la gestión estratégica, la mejora del nivel de formación de las condiciones de estabilidad y personal académico, el fortalecimiento e interrelación de las funciones sustantivas, la mejora de la infraestructura, los esfuerzos que se realizan para mejorar los resultados indicadores de eficiencia, tasa de retención, tasa de titulación, los estudios de pertinencia, seguimiento graduado, sílabo, etcétera, contribuyen a la satisfacción de los usuarios de la educación superior y también, si es que están interesados, contribuye a la certificación ISO. Esta es la experiencia que les puedo compartir. Estoy convencido de que muchos de ustedes van a tener posiciones distintas seguramente, sin embargo, estoy hablando desde la experiencia de la Universidad Técnica de Machala. podemos corroborar que nos ha servido mucho, aún nos falta por hacer mucho, aún nos falta, hemos tenido muy poco tiempo para implementar nuestras mejoras, pero estamos en ese camino, el aseguramiento de la calidad y una de las herramientas fundamentales para esto es el sistema de gestión basado en ISO. Muchas gracias. Bien, agradecemos al ingeniero Wilson Rojas por haber compartido con nosotros esta experiencia en la Universidad de Machala que básicamente ha consistido en la aplicación de las normas ISO para el control de calidad dentro de la universidad.